¡Canta conmigo! Mucha gente tiene malas costumbres que le pueden influir mal a la salud vocal y no se da cuenta realmente que tiene esos costumbres. Perdona que ahora parezca quizás tu madre o tu abuela o tu padre, pero abrígate bien, por favor. Ponte bufanda, ponte los calcetines, ponte el gorito, por favor, no pases el frío, porque eso te puede provocar una inflamación o un resfriado. ¿Qué es la fría? Yo soy una persona muy sensible al frío, aunque soy ucraniana y he vivido 15 bajo cero y 20 bajo cero, pero yo odio el frío, soy muy friolera. Me acuerdo que toda mi infancia he pasado comiendo el helado descongelado dentro de una taza porque mis padres no me dejaban comer un helado frío porque yo siempre tenía anginas y siempre estaba resfriada. Y ahora, aunque vivo en Valencia, que aquí no suele hacer mucho frío, en invierno lo mínimo que puede hacer son 13-12 grados, pero en invierno nunca salgo de casa sin mi bufanda favorita. Es muy importante que evites de pasar el frío en la zona de pecho y el cuello. También muchas veces en invierno nos apetece poner las zapatillas y poner esos calcetines que son muy 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 bajitos y se ve toda la pierna. Por favor, no lo hagas. No pases el frío en la zona de tus pies porque es una zona también muy sensible que puede provocarte un resfriado. A mí me pasa bastante a menudo, así que siempre intento poner los calcetines buenos, unas botas y estar bien calentita. Otra mala costumbre que suelo ver aquí muchas veces es la siguiente. Los españoles son muy expresivos y muchas veces hablan alto y gritan a veces y tal. Aunque eso me encanta, me encanta que son muy expresivos, pero eso te puede perjudicar tu voz. No grites por favor, no chilles, no te hagas daño. Realmente un paso muy importante para aprender a respirar correctamente como un cantante profesional es utilizar la respiración costoabdominal incluso cuando estás hablando, cuando estás simplemente teniendo tu vida normal. Simplemente tienes que acostumbrarte a coger el aire abajo y en hablar proyectando la voz, hablar desde tu diafragma y hablar sin gritar, por favor. A veces me preguntan mis alumnos, Natalia, ¿qué es lo que puedo beber o comer si estoy resfriado para que mi voz suene mejor? Te explico, realmente no hay ningún alimento ni bebida que puede pasar directamente a través de tus cuerdas vocales. Físicamente es imposible, porque cuando tragamos nuestras cuerdas vocales se esconden, se cierran. Pero también es verdad que hay alimentos y bebidas que pueden provocar una inflamación. Alguna vez he escuchado que David Bisbal en sus conciertos está bebiendo agua con hielo y dice que eso le ayuda a llegar a notas más agudas y tener la voz más clara. No lo sé, yo nunca tomo las bebidas con hielo, ni siquiera en verano, porque enseguida me empieza a doler la garganta, es una costumbre que tengo. Pero es una cosa muy individual, quizás a Bisbal le ayuda o quizás hay personas que toman clara de huevo para que la voz suene mejor. O quizás hay gente que está rezando Padre Nuestro y le ayuda a mejorar la voz. A mí personalmente no me ayuda agua helada. Lo mejor que puedes tomar cuando estás resfriado es tomar algo calentito, una infusión de manzanilla, un té verde, pero no tomes nada frío ni tampoco tienes que tomar nada excesivamente caliente, porque simplemente eso te va a irritar todo el tracto vocal, no simplemente las cuerdas vocales, sino la lengua, la boca, la trágea. También tienes que tener cuidado con la comida muy picante, porque igual que frío o caliente, eso te puede irritar el tracto vocal. Si te han gustado mis vídeos, por favor suscríbete a mi canal y obtén los descuentos para clases individuales. A mí me gustaría dedicar un vídeo entero al tema de casting y audiciones, para explicar cómo elegir el repertorio, qué es lo que debes hacer. Pero por ahora te doy unos pequeños consejos de preparación para casting. Antes de salir a escenario, si tienes un concierto o audición, primero, duerme bien, descansa bien este día, no te estreses, por favor. Segundo, calienta la voz, por lo menos 15 minutos antes, 20 minutos antes. Haz tu pequeño calentamiento vocal de 10, 15, 20 minutitos para que estés preparado. Tercero, por favor, no bebas nada con gas, ninguna bebida con gas. ¿Tanta Coca-Cola, cerveza? No. ¿Por qué? Porque te puede pasar una cosa tan poco romántica que... ...mientras estás cantando. Y no es nada bonito, ¿sabes? Nada con gas, nada excesivamente caliente, nada excesivamente frío. ¿Qué es lo que tienes que beber antes de casting? Agua, agua sin gas, agua natural, agua de tiempo. Así de sencillo. Y acuérdate, no existe ningún truco milagroso para que tu voz, de repente, suene súper bien. No existe ninguna pastilla, ninguna infusión, ninguna comida especial. Lo único que existe es un proceso largo de cuidar tu voz, cuidar tu higiene vocal, calentar tu voz, trabajar tu voz y mejorar tu técnica vocal. Yo te deseo que disfrutes de tu voz y que disfrutes de la música. Un besito.